Bienvenidos a Fotograma24, como ustedes saben la semana pasada fue la semana de los trailers, tuvimos 3 importantes, Star Wars The Last Jedi, Pacific Rim 2 y La Liga de la Justicia, y bueno pues hoy veremos este último para después comentarlo. Recuerden que estas video reacciones consideran que ustedes ya vieron el trailer, por lo que comentaremos a lo largo del video, pues comencemos. Y como siempre un trailer del trailer en los anuncios de Warner Bros. ¿Es Martha? No, es Louis Lane. Me parece que es un intento de explicar por qué Henry Cavill está en los créditos, y así como para desviarnos un poquito, pero todos sabemos que va a revivir Superman. Una escena de Batman v Superman, del final justamente, y pues si todo era un sueño. Sigue habiendo homenajes, como pueden ver. Steppenwolf. ¿Qué le está pasando a ese soldado? Eso parece como de otra época, ¿no? No parece de la actualidad. Como si ya hubiera sucedido algo similar anteriormente. Pues sigue habiendo mucha comedia en esto. Como que esa secuencia se ve totalmente diferente a los trailers anteriores, ¿no? Seguramente tiene que ver con el ingreso de Joss Whedon como co-director. Y va muy acorde la canción, ¿eh? Como que esa secuencia la hemos ido viendo por pedacitos a lo largo de los trailers. Es donde va agarrado del batimóvil, y luego esa secuencia seguramente es la que termina con él cayendo en el edificio, y haciendo así como surf en las paredes. ¡Eso es a la que me refería! ¡Oh! ¡Muy bien! Es un mal signo, ese es tu... ¡Oh! ¡Pero desayunos! Es tu signo que nos permite ir a salir. Eso es lo que me parece. Pues sí, hay mucho humor. Y pues está bien, porque creo que algo que demostró la Mujer Maravilla es que sí hay una sed de películas de estos personajes. Solamente no había sido bien vinculada, por decirlo de alguna manera. En lo personal a mí me gustaba el tono más oscuro, pero bueno, parece que a las audiencias en general prefieren algo mucho más tranquilo y ligero. Me parece muy bien este trailer, pero una de las cosas que me llamó más la atención fue el cambio de la secuencia, que yo supongo que es parte del segmento final de la película, donde cambió totalmente la paleta de colores. Originalmente era muy oscura, tenía tonos azules, no recuerdo si había unos tonos ahí por ahí morados también, pero aquí es totalmente naranja y rojizo. Algo que me sorprende, porque era una secuencia que ya tenía un tono establecido, ya los efectos especiales estaban hechos de cierta manera y de pronto cambian totalmente la iluminación, la forma en que se percibe la escena. En lo personal no me gusta, siento que se ve más obvio el chroma key. El chroma key, para los que no lo sepan, es esta técnica donde se utiliza un fondo verde o un fondo azul y se separa, digamos, al personaje que está frente a cámara del fondo y se inserta algo totalmente diferente. Y aquí pareciera que es un error para mí desde el punto de vista visual. Al principio del trailer pudimos ver a Clark Kent y creo que es una forma, digamos, más o menos inteligente de desviar la atención de que Superman va a revivir tarde o temprano. Todos sabemos que Henry Cavill va a estar en esta película, pero no sabíamos en qué momento o de qué manera. Y creo que es para decirnos, miren, sí va a estar, pero se equivocaron. Pero al final sí va a revivir Superman y lo vamos a ver haciendo las cosas heroicas de siempre. Steppenwolf, la verdad es que, lo dije en la reseña de La Mujer Maravilla, me había gustado mucho como a Ares lo habían creado por computadora. Creo que se veía bastante bien como un dios, pero aquí si vemos un poquito, nos enfocamos un poco en el rostro de Steppenwolf, siento que no se ve demasiado bien. La verdad es que se ve medio extraño, tal vez es porque los efectos especiales todavía no están concluidos, todavía falta un buen de tiempo para diciembre. Pero creo que no va por tan buen camino como creí, me gustó más el Ares de La Mujer Maravilla, definitivamente ese fue un punto a favor de esa película. Y tuvimos algunos vistazos a una batalla que pareciera ser de hace mucho tiempo. Justamente están peleando los Paradimons con soldados que parecieran de antiguas civilizaciones. Los Paradimons son estos seres que parecen langostas, las que vuelan, no las del mar. Y uno de los soldados se está convirtiendo justamente en uno de ellos. Eso podría convertirse en un gran problema para los superhéroes en la actualidad. Que seguramente habrá una batalla entre las Amazonas y los Paradimons y también Steppenwolf. Que vemos que justamente las Amazonas o Temiskyra es a donde llega Steppenwolf de primera instancia. Y pues bueno, coméntanos a ti que te pareció este avance de cine. ¿Te gustó o la verdad te gustaba más que fuera más oscura la película? Para más video reacciones como esta y todo acerca del mundo del cine, suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales. La verdad nosotros morimos de ganas porque ya se estrena la película. Coméntanos qué esperas de esta cinta. Soy David Arce y nos vemos la próxima.